Diputado Berger tiene la palabra. Muchas gracias señor presidente, señor presidente, honorado de la cámara. Como es sabido, dentro de las patologías de la columna, la hernia se produce cuando todo o parte del disco de la columna, en su porción cervical, dorsal o lumbar, es forzado a pasar a través de una parte debilitada. Esto puede ejercer una presión sobre los nervios cercanos a la médula espinal, generando por supuesto este daño. Esta patología ha ido en aumento entre un 10 a un 35% de casos en Chile, producto de los estilos de vida sedentarios, jornadas de trabajo extensas, especialmente en aquellas ocupaciones que requieren de un computador o un escritorio y que derivan en las malas posturas o condiciones ergonómicas inadecuadas. Dentro de este tipo de patología, la hernia cervical, es la segunda más frecuente después de la lumbar y afecta a los discos cervicales entre las vértebras de la columna que funcionan como amortiguadores. Cuando esta no es tratada adecuadamente, puede llegar a ser totalmente invalidante. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la reconoce como enfermedad laboral. No obstante, en Chile no es considerada como tal y por lo tanto, entre otros aspectos, no cuenta con cobertura de plan auge ni en otras políticas de salud pública ni del Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, el auge dentro de las enfermedades relativas a las articulaciones y columnas considera el tratamiento quirúrgico etnia del núcleo pulposo lumbar, pero no incluye la etnia cervical, pese a la similitud del resultado invalidante en muchos casos no tratados oportunamente. Es por ello, señor Presidente, que se solicita a su Excelencia la Presidenta de la República a fin de hacer uso de sus atribuciones e instruye a los Ministros de Salud y Hacienda respectivamente para el estudio de análisis de la viabilidad de inclusión de esta cirugía de la etnia cervical a lo que es el Plan de Acceso Universal de las Garantías Explícitas, es decir, el auge o el GES. He dicho, señor Presidente, muchas gracias.